¿Qué tal? Buenos días para todos. Miren dónde estamos. Está amaneciendo acá en Cali. Qué fatal. En el cartel más famoso del mundo. Pará, decime que ya te sacaste la selfie. Es el cartel más famoso del mundo. ¿Sabés que todavía no? Estoy esperando tal vez a que se me vaya la cara de dormida. No queríamos señalarlo, pero... Porque acá es tempranísimo. ¿Cuántas horas de sueño? ¿Cuánto dormiste? No más de tres. Poquito porque terminamos... Sí, no, pero pasada la medianoche terminamos en lo que fue la fiesta post-show que hacía el equipo de la Sociedad de la Nieve, que era sobre todo también para la comunidad española. Claro. Había mucha gente y estábamos esperando a Bayona, a Juan Antonio Bayona, el director de la Sociedad de la Nieve. Después de la ceremonia de los Oscars se fue a dos fiestas. Una, dos, y la tercera fue a la que estábamos nosotros. Imagínate. Tuvimos que esperar un rato para que él llegara. Sí, mientras lo esperaba. Pero... Sí, había buena música, había un ambiente muy lindo. La verdad, además que se come bien. Ellos saben comer bien, los españoles. Qué cosa que... Bueno, justamente dijiste un ambiente muy bien. ¿Cómo la llevaron después, no? De tanta expectativa y bueno, decir, no me llevo la estatuilla. ¿Cómo fue eso? Mirá, lo que notamos, porque nosotros también, me imagino que como muchos de los televidentes, los que estaban mirando la ceremonia de noche, cuando la primera categoría en la que competía la Sociedad de la Nieve, la de maquillaje y peinado, bueno, no sucedió. Pero ya ahí, viste, te empezás a desinflar. Yo veía a la prensa española también, donde yo estaba, que era como un lugar destinado para la prensa, que era en un hotel al lado del Dolby Theater. Allí, bueno, veías a los españoles, tipo, los que sí festejaron anoche fueron los japoneses, que tuvieron un par de películas premiadas. No sabés cómo gritaban los japoneses cuando ganaban. En la animación, creo que es. ¿Con fila? Ellos sí, ellos estaban. Seguramente, sí, seguramente la fiesta de los japoneses explotó también, pero la de los españoles, mirá que no se hicieron mucho, no se hicieron tanto drama. Y después, bueno, la siguiente categoría, ahí, bueno, perdió la sociedad de la nieve con pobres criaturas. Bueno, no era favorita en ninguna de las dos categorías. Y luego, en la mejor película internacional, se la lleva la estatuilla Zona Interés, una película británica hablada en alemán. Y, bueno, la verdad, nosotros estábamos cuando terminó la ceremonia allí en esta fiesta, en este lugar donde se juntaron a ver la premiación. Estaba Roberto Canez allí con su familia, con esa hinchada de LOL Christian que vino, que algunos viven acá en Estados Unidos, se reunieron con otros que vinieron de Uruguay. Y en esta fiesta, apenas terminó la premiación, se puso música y dale, ya está, al olvido. Se sigue. Vamos por otra. Estaban todos también muy contentos de estar acá. Claro, ya están ahí para... Contentos de estar en Los Ángeles, todo el recorrido. Sí, por eso. Entonces, después se vivió como una gran fiesta. Y estuvimos con Roberto Canez, también con su esposa Laura, que llegaron justo para el día de la premiación, para ser parte de esta fiesta también, para poder verlo con la comunidad, con parte del equipo. Y entonces estuvimos charlando con ellos sobre cómo estuvieron viviendo esta experiencia. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia de venir en compañía de comunidad? Muchos españoles, muchos uruguayos y argentinos también que se acercaron acá para vivir la ceremonia. Estoy realmente copado. Me parece lindísimo. Uruguay está vibrando todo con esto de los diferentes grupos, ¿viste? Es una historia que ha entrado a la juventud. La juventud no la conocía, pero no solo en Uruguay, en el mundo entero, ¿viste? Voy por España y el que te sella los pasaportes me dice, bienvenido, doctora España. Y otro me dice, ¿usted es Roberto Canez, Roberto Canez? Le digo, bueno, hace 70 años, ¿no? Bueno, la verdad, tremenda gira, vienen de gira. No, pero todo esto de haber llegado hasta acá es mérito de tanta gente, que todos los amigos nuestros, los que no volvieron, la familia de nos que no volvieron, que colaboraron todos, gracias a Bayona y todo su equipo, que siempre fue súper amoroso con todos. Los españoles nos trataron brutal, fueron a Montevideo con las maquilladoras y muchas maquilladoras de nuestro país aprendieron gracias a ellos y a peinar y a maquillar. Hicieron tantas cosas con nosotros que es inolvidable y ganamos igual. Eso es lo que nos dice. Ay, qué señora más elegante, ¿viste? Todo como ahí, comilfo. Ella le agradece a todo el mundo. Agradece a nosotros, lo cagamos de frío, tuvimos que escalar la cordillera con Nandito. Lo pasamos como el culo y bueno, está. Bueno, ¿y es Roberto Canesa el más manija de los uruguayos? ¿Sabés que nos veníamos preguntando eso? Sos muy manija, Roberto, te hiciste esa fama. Me parece barro que me lo diga, porque hay dos fantasmas, un tal Servino y un tal Paes, que se creen muy graciosos y muy importantes, pero son amateurs, Carlitos, y el Gus, nada, divino. Qué tremendo, Roberto, ¿eh? Sin filtro. Sin filtro, ¿eh? Sin filtro. Sin filtro. Dice, ay, fuimos nosotros que nos acercamos de frío. Decía, uy, tremendo. Bueno, qué luquete que tenías, Cami, ¿eh? Al pasarte lo decimos, ¿eh? Qué luquete que metiste pelo bien encominadito, todo, ¿no? Llevaste tu estilista personal. Mira, me volví especialista en este peinado. Mirá vos. Mirá, Mirá, todos los lugares. Y todos, acá, el grupo de vestuario. Claro, íbamos a decir, Flor Mirá, ¿cómo le atinó al tema traje? En vez de ir ni con vestido o falda, no, traje muy cómodo para poder trabajar y también súper, súper elegante. Divino, divino. Y un saludo a Vera Villamil, que me dio los accesorios, que son espectaculares también. Muy lindos los detalles de Vera Villamil. Y después estuvimos también con Canesa charlando. Sí, decinos. No, no, que estuviste con el equipo. A ver, hablemos del estilo, queremos hablar. En el momento. Verdad, con Enzo, pero él llegó a la fiesta también después tarde. Yo no sé si ya venía de dos o de cuantas. Pero él llegó medio tarde y ya no estaba en planes de andar hablando con la prensa. Digamos que se metió directo para el baile. No sabemos si fue después el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Pero ya estaba lleno, no saben lo que era ese lugar. Era un restaurante que estaba explotado de gente y estaban todos contentísimos. Ya el DJ no sabía ni cuánta música poner porque estaba desde temprano. O sea, acá la ceremonia de los Oscars termina a las 7 de la tarde, 7 y media. No, a las 8. ¿Cómo? ¿Qué música? ¿Qué temunes? Decime un temun de los que pasaron a ver. ¿Qué música pasaban en la fiesta? Mirá, sonó mucho. Me llamó la atención. Maná. Mirá. Obviamente también música española. En cualquier momento yo decía, bueno, van a pasar a las ketchup. ¿Viste? Ese tipo de música y también algunos oldies. Eso sonó en la fiesta de ayer. También sabés que ponían una canción que caracteriza... Sí, algunos oldies. ¿Verdad? Pusieron una canción que caracteriza... Que es la canción del tráiler de Robot Dreams. Que es esta película animada que también competía y que es española. Es de un estudio español catalán. Un estudio catalán que es un cineasta también que tuvo un gran logro. Entonces había muchos festejos por todos lados. Era por la sociedad de la nieve y también por Robot Dreams. Y seguimos charlando con Roberto Canessa sobre el resultado de la noche, digamos. Porque todos tenían cierta esperanza de poder ganar. De que tal vez la sociedad de la nieve daba una sorpresa anoche. Entonces estas fueron sus sensaciones después de la premiación. Esperábamos las distintas categorías en las que estaba nominada la película. ¿Cómo lo vivieron? O sea, ¿tenían esperanza de que ganaran? De que ganara la sociedad de la nieve. Nos robaron. Nos robaron, Camila. Nos robaron absolutamente, te puedo asegurar. 150 millones de personas vieron la película. Habrán ido tres a ver la otra. Nos afanaron, no puede ser, no puede ser. Esto es un despojo que hemos servido. ¿Te parecen las dos categorías? Sí, esto es una contribución. Bueno, yo de maquillaje no entiendo mucho. Pero Mons es tan divina que seguro que se la merecía. Esta película es una contribución a la humanidad. Habla del espíritu humano. Es una película que no tiene maldad. Que la ven los niños de 10, 12 años. Que me vienen a conversar en las escuelas o en los colegios. Le ha salido a este chico algo maravilloso la película. Bueno, entonces, esperanza hasta último momento. Cuando no salió, no salió. Y ahora a festejar igual. Yo tenía un compromiso. No me podía perder de estar acá si salía. No podía de contarle a toda la gente de Uruguay que nos han tratado formidable. Que esto es gigantesco. Bueno, quedó así. Está como... Coincido con Roberto. Nos robamos cuando los partidos. Me pareció que estaba un poco caliente, Canet. Pará, pará. Pero otra vez, titular, nos robaron. Pero claro. ¿Cuántas vieron la otra? Hay datos... Titulares nos robaron. Pero hay datos de cuántos vieron la otra película. Es arte, Coco, es arte. Pero no va en cuánta gente ve la película. ¿Por qué no va? Eso no va en cuánta gente lo ve. ¡Dame el premio del público! Eso no. ¡Dame algo! Pero si fuera por taquillera, hay películas que son horribles y lo vemos... Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Ganó Parásito hace un par de años atrás. Mejor película y mejor película extranjera. ¡Gámonos Camila, pará! Bueno, pero no escuchamos. Quiero escuchar a Camila. Es muy lindo el fenómeno que se está dando con la película, con la Sociedad de la Nieve, en cuanto al fenómeno en plataformas y también en las salas de cine, pero en realidad la gente que vota, los que tienen decisión, son otros. Tal vez que tienen otro ojo, otra sensibilidad. También hay muchos técnicos también que votan. Entonces, tal vez en Zona de Interés, la verdad que era una película con una propuesta interesantísima, con una perspectiva nueva sobre un tema que ya se trató en varias películas, pero también tenía como una propuesta de sonido interesante para poner a la persona en situación de lo que estaba planteando la película Zona de Interés en cuanto a esta historia que cuenta, que está inspirada en un caso real de un general nazi que vive justo al lado del campo de concentración de Auschwitz. Viste, todas las películas tratan temas súper también profundos, fuertes. En el caso de la Sociedad de la Nieve, por un lado, pero Zona de Interés también. Ha habido otra película que competía que trataba del tema de la inmigración, también un súper drama. Entonces, viste, hay que ver qué es lo que después prioriza el votante a la hora de marcar el, ¿le dicen el ballot? No me acuerdo cómo se llama, el formulario que tienen que llenar para después mandar y que después se contabilice para que finalmente se materialice en una estatuilla. El gran ganador de la noche fue Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, que es una absoluta consagración para este director al que le ha ido muy bien hace muchos años. Se ha generado todo un público y una comunidad que lo sigue y esta fue como, listo, se masificó, este talento que él tiene, que había construido todo un lenguaje con sus películas con anterioridad, que fue avanzando hasta hacer esta súper película sobre una biografía, la biografía de quien inventó la bomba atómica y que se llevó varios rubros técnicos. Después es el de mejor... ¡Ay, te escuché la mitad de lo que dijiste! ¿Eh? Dale, 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 dale. Dale que te escuchamos, Cami. Seguí nomás. Había perdido el retorno. Sí, sigo hablando, sigo hablando porque, perdón, en el retorno estamos teniendo como... ¿Quién sabe? Tal vez son todas estas antenas que están al lado del cartel de Coniud. Las antenas que nos están cortando, no sabemos. Pero bueno, lo que pasa con Christopher Nolan es bastante interesante y es lindo como él en su discurso resaltó lo de la historia del cine porque él es un gran activista del cine, pero del cine como experiencia, de ir a la sala a encapsularse, a volar con la imaginación, a dejarse llevar por la película. Él hizo algo que no es muy común, que es que su película Oppenheimer la distribuyó también en 35 milímetros. ¿Se acuerdan que a Montevideo llegó una copia, o sea, en fílmico, en cinta? Tuvieron que hacer copias. Él inventó una cámara nueva para filmar Oppenheimer, no sé, un activista del cine. Entonces eso también se le valora por parte de la comunidad cinematográfica que finalmente lo premia también con la mejor película. Pero acá les dejamos entonces el panorama, este post-premios Oscar. Me imagino que ya todo el mundo empezando la semana, es lunes. Acá mucha gente debe estar levantándose, se va a levantar tarde, después de toda la fiesta que vivió ayer, porque la verdad que Los Ángeles enteros se convulsiona con el tema de la celebración de los Oscars. Mucha gente asiste, ves a gente con moñita, con trajecito y con vestido por todos lados, que estaban llegando al Dolby Theater. Y bueno, finalmente pasó lo que pasó. Hay gente que es celebrando y hay otra gente que no. Está bien. Bueno, el estar ahí, como decían recién. Gran trabajo, ¿eh? Gran trabajo, Cami. Gracias, realmente, de ver la cocina, ¿no? De cómo... Gracias a Seba Ribeiro, que siempre, ¿eh? No saben. Seba Ribeiro está en cámara. ¿Y Belén laburó algo o no laburó? Se lo va a llevar Christopher Nolan en cualquier momento. Mirá que me pidió el teléfono. Y Belén Margetan en producción. Gracias, Cami. Genial. Bueno, gracias para los tres, excelente laburo. Tremendo. 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 Tremendo.